Yadira, guapísima, como siempre. Muy bien. Buen día. Buenos días. Ya sé que vienes corriendo, simplemente la última vez que tuvimos la oportunidad de platicarnos, decías de Juan, que estás preocupada por su vacuna, solo para saber si ya se la aplicaron. Muchas gracias. Sé que en los reclusorios están empezando ya con el tema de las vacunas. Entonces, no sé cómo van a llevar a cabo las fechas, ni tengo conocimiento, pero en cuanto lo tenga, con mucho gusto se los comparto. Pero él está aislado, ¿no? No está con la población, ¿no? Él está aislado, sí, está aislado, así es. ¿Para qué tan peligroso es también que pueda contagiarse? Pues sí es, porque tienen que bajar a notificaciones, ese tipo de cosas, y de algún modo, pues estás en el ambiente. Claro. Sí, claro. Yo creo que para todos, para todos es riesgoso siempre. Hay que procurar vacunarse, todos. Es un consejo que le doy a todo el mundo. Hay que vacunarse. ¿Tú ya te la aplicaste las vacunas? Ya. ¿Tuviste reacción, Yadira? No, ninguna. Ninguna, todo perfecto. Oye, Yadira, me preguntaban a la profesión que tenía, porque decían, le vimos como unas manchitas en la pantalla. Le digo, no, yo la vi bien. ¿En dónde? ¿En qué parte? ¿En la cara o qué? Ajá. ¿En qué? ¿En qué tiene? Le digo, no sé, yo la vi bien, pero con las prisas. Ah, que tiene algunas manchitas, yo creo, no sé si a lo mejor habrá sido... ¿En la sombra o algo? ¿En dónde? ¿En la cara? Sí. ¿No? Todo está bien. Sí. Porque preocupaciones, pues sí, ha de tener muchísimas. No, fíjate que no. Me quité algunos lunarcitos, pero se tarda dos semanas, ya se me quitaron dos semanas en quitarse la manchita. Pero estoy perfecto, estoy muy bien. Porque precisamente a unos compañeros de Ventaniel también les confesabas de que sí, tenías un síndrome del oído, ¿no? Que por las mismas tensiones, preocupaciones... No, esto fue hace muchísimos años. Ajá. Te salió todo bien, Yadira. Todo perfecto. Yadira, ¿va y Moments cómo va? Todo bien, va muy bien. Muchas gracias. Visítenos. ¿Ya la gente puede ir a San Ángel? Sí, por supuesto, claro, como siempre. Lo que me llamaba siempre la atención es que tú decías que nunca despediste a personal, que siempre la gente que estuvo contigo, pues, pues, siga ahí trabajando, ¿no? Seguimos y los espero. Hay cosas muy lindas, nuevas. Este, ya estamos como siempre. Antes era por cita. Ahora puedes visitarlo cuando tú quieras. Perfecto. Muchas gracias. Por último, nada más de mi parte, decía Leti que te había preocupado por los pasaportes de sus hijos, que Juan Junior le estaba incluso ayudando con todo esto. ¿Sabes si hay algún avance? No tengo idea porque no es un tema que yo vea ni tampoco del que esté enterada. Ok. No te podría decir. Pero a veces puedes apoyar, digo, en cuestiones de trámites o algo así. No me necesitan para nada, en lo absoluto. Es un tema completamente familiar. ¿Pero qué tanto te preocupa también? ¿Diario o cada semana salen noticias nuevas? No son noticias, son falsas noticias. Eso es diferente. Entiendo que la prensa, por supuesto, necesita tener noticias frescas para poder vender. Eso lo sabemos todos. Y también sabemos que cuando estás en el ojo del huracán, es justamente contigo con quien la mirada llega, se posa y dice, aquí es donde podemos vender. Entonces, vamos a inventarle mil cosas. Desde que estoy aquí, yo creo que han sido, ¿cuántas quieres? ¿Ya te acostumbras? ¿Mil? Sí, de hecho no las veo, no las veo, pero sé que seguramente todos los días sacaran noticias. Pero cuando quieran saber una noticia, pregúntenme a mí. Me veo siempre a la fuente. Con mucho gusto. Sí, hasta ahorita, todo en orden, todo bien. Muy bien. Y estamos sencillamente en la espera. Aquí estoy. No temes a ti que te investiguen o que te conecten los teléfonos, que los intervengan o algo así. Pero no pasa nada. Aunque así sea o así fuera, no pasa absolutamente nada. El que nada debe hacer. Nada. No, al revés. Qué bueno para que sepan quién es quién, ¿no? Eso es muy importante. La última vez que platicamos decías que esta petición que te llamaría la atención era Tepito. Y la señora Chapuay levantó la mano y dijo que ella encantaba de ir contigo. A Pati, Pati, te mando todo mi amor, todo, todo, todo mi cariño. Aquí estoy. Y nos tenemos que sentar a comer, a tomarnos algo, llegar allá al momento en el que podamos hacerlo. Y desde aquí a todos en el estudio les mando todo mi amor. Gracias por estar siempre aquí pendiente. Gracias a ti. Siempre estoy para ustedes. Y yo, como siempre, pegadita aquí con mi esposo, como debe de ser, en donde él esté, siempre estaré. Por último nada más. Muchas gracias. ¿Qué es lo que te hace fuerte a ti, Yadira? Porque siempre te vemos bien, te vemos fuerte, te vemos firme. La verdad, la verdad, el saber que está bajo una investigación mi esposo y punto. Eso es bien importante que la gente lo sepa. Es eso, no es otra cosa. Juan está en investigación. Eso es todo. Y mientras está en investigación estoy yo con él. No es una situación preocupante, no, porque sabemos perfectamente cómo están las cosas desde el día uno. Entonces, bueno, mientras tanto acompañarlo, estar aquí con él siempre, y eso es todo. Es lo que además debes hacer como ser humano, como esposa, como amiga, como compañera, en las buenas y en las malas. Sobre todo en las malas, hay que estar, pero full, amigo. Que la has demostrado siempre. Siempre, así será. Así será, siempre, por supuesto, claro. Te reconoce. Muchísimas gracias. No, al contrario, estoy a sus órdenes siempre. Y creo que no saber que también estás bien, te ves muy bien. Ha de haber sido sombras, nada más. A lo mejor fueron sombras, pero no, no he tenido nada de cosa en la cara. No sé a qué manchitas se referían, pero tú me ves alguna. No, no, no me he notado ninguna, pero gracias por la preocupación y por la pregunta. Estoy muy bien, muy, muy bien. Muchas gracias. Gracias. A ustedes. Buen día. Igualmente. Buen día. Bye. Quizás más flacas, o sí. Mira, me da un minutito. Ah, sí, claro. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Por favor. ¿Me sacas una ahorita? Sí. Ahí va. Listo. Gracias. Ah, yo falto, yo falto, yo falto. Ahora, ¿cómo se puede? Ahí está, ahí está. De este lado, ya irá. Gracias. Gracias. Que estén muy bien. Cuídense. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.